¿Cómo están muchachos? Qué gusto saludarlos, soy Villavilla, estamos en el Estadio Azteca. ¿Qué resultados le sirven a la selección mexicana para eliminar Honduras y clasificar a la Copa América del 2024? Suscríbete al canal, dale like, comparte, comenta el video, cómo crees que le va a ver a la selección mexicana y por supuesto suscríbete para que recibas la mejor información del fútbol mexicano, Liga MX, Selección Nacional. Ahora sí, vamos a revisar qué necesita la selección nacional. Les hice esta tablita para que le tomen screenshot y la usen durante el partido. México perdió 2-0 allá en Honduras. El primer criterio de desempate, en caso de que haya igualdad en el marcador global, es el gol de visitante. México no hizo gol de visitante allá en Honduras, por lo cual la situación se puede poner algo complicada. ¿Qué resultados le sirven al conjunto mexicano? Si gana 2-0 aquí en el Estadio Azteca, se empata el marcador global. Honduras no tendría gol de visitante, lo mismo que México, por lo cual nos tendríamos que ir al tiempo extra y de ser necesario la tanda de penales. Ese es el único resultado, el 2-0 favor México, que mandaría el partido a la largue. ¿Qué necesita la selección para evitarse este escenario y clasificar en los 90 minutos? Bueno, pues ganarle por tres o más goles a los hondureños. Ganar 3-0, ganar 4-0, ganar 5-0. También le sirve, por ejemplo, ganar 4-1, ganar 5-2. Esos son los resultados que le servirían a la selección mexicana, ganar de tres o más goles para arriba. Por ejemplo, si llegara a ganar la selección 3-1, Honduras clasificaría. ¿Por qué? Porque el marcador global estaría empatado a tres anotaciones, pero Honduras tendría un gol de visitante y México no tendría anotación en ese sentido, por lo cual Honduras clasificaría, por ejemplo, con el 3-1. Ahora, durante el partido, si Honduras hace un gol a la selección mexicana, México tiene que hacer forzosamente cuatro anotaciones si es que quisiera clasificar directo a la Copa América del 2024. ¿Qué pasa si la selección nacional no consigue la remontada aquí en el Estadio Azteca? Bueno, pues en marzo habrá un repechaje con los cuatro equipos que perdieron la eliminatoria en esta fecha FIFA de la CONCACAF, y ahí la selección nacional tendría otra oportunidad de clasificar a la Copa América 2024. Ahí está el panorama, tómale el screenshot a tu pantalla para que cuando veas el partido en Azteca 7 sepas cuáles son los escenarios que le sirven a la selección nacional. No olvides de suscribirte, darle like, comentar y pon ahí cómo crees que le va a ir a la selección mexicana. Soy Villavilla, te mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente.